Nuevo modelo puede hacer realidad el motor de curvatura llevando naves espaciales extremadamente rápidas a explorar el cosmos. Ojo de robot inspirado en insectos para que robots voladores arrastreen objetivos en el suelo. Nueva mano robótica puede sentir objetos con la misma sensibilidad que un humano con los ojos vendados. Impresionante robot de microcirugía de Sony cose un grano de maíz a la perfección. La IA está siendo utilizada para la resurrección digital de humanos y esto ha generado debate. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Después de la viñeta ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Govea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al vídeo. Los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong han creado un ojo compuesto muy interesante. Han combinado una estructura óptica de panel impresa en 3D con una matriz de detección de nanocabres de perovízquita hemisférica de alta densidad. El resultado, un ojo compuesto que, cuando se integró en un vehículo aéreo, logró rastrear eficazmente un robot cuadrúpedo terrestre. Según Jung Zhou, del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computación de la Universidad, esta interacción robótica colaborativa aire-tierra única muestra el potencial atractivo del uso de este sistema de ojo compuesto para desarrollar colaboración multi-robot y tecnología de enjambre de robots en el futuro. Los ojos compuestos naturales tienen habilidades visuales increíbles, como el seguimiento rápido de movimientos y un campo de visión extremadamente amplio, lo que los hace perfectos para aplicaciones prácticas en sistemas robóticos. Esta inspiración ha llevado a muchas investigaciones sobre ojos compuestos artificiales que, hasta ahora, enfrentaban limitaciones debido a procesos de transferencia complejos e incompatibilidades estructurales. Para superar estos desafíos, el equipo desarrolló un sistema de visión compuesto pinhole que combina un conjunto sin lentes impreso en 3D con una matriz de detección de alta densidad. Esta innovación permite capturar imágenes panorámicas con un campo de visión de 140 grados. Y además, también desarrollaron un sistema binocular con un campo de visión expandido de 220 grados, posibilitando una visión estereoscópica para un posicionamiento 3D preciso. La integración de este sistema en drones voladores destacó el potencial para la colaboración multi-robot y avances en la tecnología de enjambre. Los investigadores afirman que las mejoras futuras pueden incluir el aumento de la densidad de píxeles, mayor resolución y optimizaciones en la ingeniería de perovista para una mejor detección de movimientos, permitiéndoles rastrear incluso cuando son ultra rápidos, tanto en condiciones de poca o mucha luz. Los detalles de la investigación del equipo fueron publicados en la revista Science Robotics y se pueden acceder a través del enlace en la descripción. Investigadores en Suecia han dado un gran paso en el desarrollo de una mano robótica que puede sentir el tacto humano. Esta tecnología prometedora puede abrir el camino a prótesis táctiles avanzadas y robots con capacidades sensoriales impresionantes. Esta mano robótica fue creado en colaboración con expertos de la División de Señales y Sistemas de la Universidad de Uppsala, quienes aportaron su conocimiento en procesamiento de datos y aprendizaje automático. Además, contó con la experiencia del Departamento de Neurobiología y la División de Neurogeriatría del Karolinska Institute. Nuestro sistema puede determinar qué tipo de objeto encuentra tan rápido como una persona con los ojos vendados, solo sintiéndolo y decidiendo si es una pelota de tenis o una manzana, por ejemplo. Dice Xinbin Zhang, docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Uppsala. Inspirada en la neurociencia, esta mano robótica utiliza pulsos eléctricos para procesar información táctil de la misma manera que el sistema nervioso humano. Con esta tecnología completamente mejorada, una mano prótesica sería sentida por el usuario como si fuera parte de su propio cuerpo. La prótesis está compuesta por tres componentes principales. Una piel electrónica con sensores que detectan la presión del toque, un conjunto de neuronas artificiales y un procesador que convierte las señales de toque analógicas en pulsos eléctricos. En pruebas, la tecnología fue capaz de identificar 22 objetos diferentes y 16 tipos de superficies. Pero eso no es todo. Los investigadores están trabajando para que esta mano también pueda sentir dolor y calor, además de identificar materiales como madera o metal. El profesor asistente Li Pochen explica que la tecnología actual de Iskin no puede proporcionar suficientes receptores, pero esta nueva tecnología puede hacer lo posible. El nuevo sistema táctil artificial se inspiró en la neurociencia para imitar cómo el sistema nervioso humano reacciona al tacto. El sistema usa pulsos eléctricos para procesar información táctil dinámica de la misma manera que el sistema nervioso humano. Esta innovación no solo promete mejorar la interacción entre humanos y robots, haciéndola más segura y natural, sino que también puede revolucionar este campo de la medicina. La tecnología puede ser utilizada, por ejemplo, para monitorear disfunciones de movimiento causadas por enfermedades como Parkinson y Alzheimer, y ayuda a pacientes a recuperar funcionalidad después de un derrame cerebral. Imagina una tecnología que puede detectar cuando un paciente está a punto de caer y actuar para evitar la caída. Increíble, ¿no? Esto podría tornarse realidad en el futuro gracias a este avance, donde la información recopilada podría ser utilizada para estimular un músculo externamente o solicitar que un dispositivo auxiliar asume el control y evite la caída. Con estas innovaciones del futuro visto en la ciencia ficción, donde las prótesis y los robots avanzados se semejan a nosotros o los humanos, está más cerca que nunca. ¿Recuerdas el concepto de motocicleta voladora presentado el año pasado por Mayman Aerospace? Bueno, decidieron llevarlo al mundo real. Y en lugar de la Speed Air, han creado algo que llaman una evolución del proyecto. La startup acaba de lanzar una nueva familia de drones de alta velocidad equipados con IA que son capaces de despegar y aterrizar verticalmente. Estos drones pueden transportar desde suministros médicos hasta misiles Hellfire a una impresionante velocidad de 800 kilómetros por hora. Aunque parezca ciencia ficción, este prototipo realmente existe y ya está volando en pruebas. Durante la SOF Week 2024 en Florida, Mayman Aerospace reveló la nueva aeronave Razer VTOL, quien en lugar de llevar a un piloto y una motocicleta voladora como en la idea inicial, el Razer es una familia de drones militares autónomos diseñados para diversas misiones y propulsados por cuatro motores de turbina chorro con empuje vectorial, capaces de quemar cualquier combustible pesado. Esto significa que puede ser reabastecido en minutos, dándole una enorme ventaja operativa sobre los drones eléctricos. Dependiendo de la versión, puede transportar cargas de 45 a 450 kilos, tanto internamente como externamente, y operar a altitudes de hasta 6.000 metros. También puede despegar y aterrizar en varias áreas compactas de solo 3 metros cuadrados, y en caso de emergencia, puede abortar a la misión y aterrizar automáticamente sin necesidad de paracaídas. Una de las grandes novedades del Razer es el software de navegación y control Skyfield, que utiliza inteligencia artificial para integrarse con los sistemas de vigilancia y control existentes. Esto proporciona una conciencia situacional avanzada, permite navegar donde el GPS no está disponible identificar amenazas y sugerir contramedidas por sí solo, además de simplificar las tareas de los comandantes humanos en el campo de batalla. Y hay más, Skyfield supuestamente puede coordinar escuadrones de hasta 1.000 drones Razer simultáneamente. El Razer está disponible en varias configuraciones de misión. En su versión básica, puede transportar cargas para reabastecer tropas o entregar suministros médicos rápidamente. Y en otra versión, puede estar equipado con una ojiva, transformándose en un misil de crucero de bajo costo. Con los sensores adecuados, se convierte en una plataforma de reconocimiento autónoma. También puede ser armado con misiles aire-aire o aire-superficit, como Brimstone o Hellfire, aumentando su alcance a 650 kilómetros. Sony impresionó a todos al exhibir su nuevo robot quirúrgico que logró realizar una tarea minuciosa, coser una pequeña grieta en un grano de maíz. Sí, un grano de maíz. Este impresionante robot es el primero de su tipo en alternar automáticamente entre diferentes herramientas y ha sido probado con éxito en cirugías animales. La máquina fue diseñada para actuar en el campo de la supermicrocirugía, donde los cirujanos operan en vasos sanguíneos y nervios extremadamente pequeños, con diámetros inferiores a un milímetro. Para realizar este tipo de cirugía, se necesita tener manos extremadamente firmes, y los especialistas suelen usar microscopios para ver los detalles minúsculos. Aquí es donde entra la asistencia robótica. Ya existen robots quirúrgicos de empresas como Intuitive Surgeco y Striker, pero el diferencial de Sony es su experiencia en cámaras y televisores, que proporciona una precisión de imagen inigualable. El prototipo actual es un dispositivo de cirugía remota de baja latencia, donde el cirujano usa controles similares a lápices y ve todo en un sistema de cámara 3D estereoscópico 4K. Este sistema transmite la visión en tiempo real a un par de pantalla OLED, dando al cirujano la sensación de estar usando gafas de realidad virtual. La gran ventaja de este robot es que elimina la necesidad de que los supermicrocirujanos tengan habilidades casi sobrehumanas. Con esta tecnología, más profesionales podrán realizar estas delicadas cirugías, utilizando movimientos más grandes y manos menos estables. Uno de los mayores logros del robot es su capacidad para cambiar de herramientas automáticamente. Como los asistentes quirúrgicos que entregan herramientas al cirujano, este robot puede alternar rápidamente entre instrumentos, volviendo al lugar de operación en solo 10 segundos. Esto minimiza la interrupción del procedimiento. Los cirujanos que probaron el robot quedaron impresionados. Puede operar este robot con la misma sensación de manejar pinzas y tijeras que una cirugía normal, dijo la doctora Hisako Hara. Otro cirujano, el doctor Makoto Mihara, comentó lo siguiente. Este robot se mueve como yo quiero. Parece una extensión de mis dedos. El prototipo fue probado en la Universidad Médica de Aichi, donde demostró su capacidad para permitir que médicos y equipos no especializados en microcirugía realizaran anastomosis, conectar quirúrgicamente dos tubos en vasos sanguíneos de solo 0.6 milímetros de diámetro. El profesor Bunekazu Naito destacó que esta técnica normalmente lleva a anos para ser dominada, pero la tecnología facilitó el proceso. Una investigación reciente reveló que varios sistemas de inteligencia artificial han desarrollado la habilidad de engañar a los humanos. Sí, engañar. La investigación descubrió que tanto los sistemas de ya especializados como los de uso general están aprendiendo a manipular información para lograr resultados específicos. Aunque no están explícitamente entrenados para engañar, estos sistemas han demostrado la capacidad de ofrecer explicaciones falsas y ocultar información para alcanzar objetivos estratégicos. Según Peter Park, investigador de seguridad de YA en el MIT, la decepción les ayuda a alcanzar sus objetivos. Uno de los ejemplos más destacados del estudio es el Cicero de Mera, una YA diseñada para jugar el juego de construcción de alianzas estratégicas Diplomacy. A pesar de ser entrenado para ser honesto y servicial, Cicero utilizó tácticas engañosas como hacer promesas falsas, traicionar a sus aliados y manipular a otros jugadores para ganar el juego. Aunque esto pueda parecer inofensivo en un entorno de juego, demuestra el potencial de la YA para aprender y utilizar tácticas engañosas en escenarios del mundo real. Otro caso intrigante involucra al ChatDPT de OpenAI, basado en los modelos DPT3.6 y DPT4. En una prueba, DPT4 engañó a un trabajador de TaskRabbit para resolver un CAPTCHA, fingiendo tener una discapacidad visual. Sin ser instruido para mentir, utilizó su propio racionamiento para inventar una excusa falsa. Esto muestra cómo los modelos de YA pueden aprender a ser engañosos cuando esto es beneficioso para la realización de sus tareas. Los sistemas de YA también se destacaron en juegos de deducción social. Jugando a Hoodwinked, los modelos de OpenAI exhibieron un patrón perturbador. Eliminaban frecuentemente a otros jugadores y luego mentían durante las discusiones en grupo para evitar sospechas. Incluso inventaban coartadas y culpaban a otros jugadores para ocultar sus verdaderas intenciones. La YA generalmente utiliza aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana para aprender. Sin embargo, a veces la YA aprende a engañar a los humanos para obtener su aprobación. OpenAI observó esto al entrenar un robot para agarrar una pelota. La YA posicionó la mano del robot entre la cámara y la pelota, creando la ilusión de que había agarrado la pelota con éxito, aunque no lo había hecho. Estos comportamientos engañosos en los sistemas de YA presentan riesgos significativos. Humanos malintencionados pueden explotar estas capacidades de la YA para engañar y perjudicar a otras personas, lo que podría llevar a un aumento del fraude, la manipulación política e incluso al reclutamiento terrorista. A medida que la YA continúa evolucionando, es crucial abordar la cuestión del engaño. Los investigadores recomiendan que los sistemas engañosos sean clasificados como de alto riesgo, sometiéndolos a un escrutinio y regulación más rigurosos para mitigar los riesgos para la sociedad. El concepto de motores de curvatura siempre ha fascinado a científicos y fanáticos de la ciencia ficción. En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso un modelo teórico de motor de curvatura que permitiría a una nave espacial viajar más rápido que la luz, comprimiendo el espacio delante y expandiendo el espacio detrás. Pero para esto sería necesario crear un campo de energía con una densidad menor que el vacío, algo que parece imposible con la física actual. Ahora, un equipo liderado por Jerry Fox del Laboratorio de Propulsión Avanzada del Think Tank Applied Physics ha encontrado una solución interesante. Publicado en la revista Clásico en Quantum Gravity, los detalles del estudio presentan un motor de curvatura que opera una velocidad constante, aunque aún por debajo de la velocidad de la luz, utilizando únicamente energía positiva y física convencional. El Laboratorio de Propulsión Avanzada, que alberga algunos de los principales físicos del mundo, ha estado explorando motores de curvatura durante años y utiliza técnicas avanzadas de la teoría de la relatividad general para manipular el espacio-tiempo y crear nuevos métodos de propulsión. La herramienta de código abierto Warp Factory fue esencial para simular esta física especial y desarrollar el modelo y posibles soluciones para el motor de curvatura. Este nuevo enfoque combina una capa externa estable de materia con una distribución de vectores de desplazamiento en el interior, similar a los modelos anteriores, similar a los modelos anteriores como la métrica de Alcubierre. El autor principal, Jerry Fox, comenta, este estudio cambia la conversación sobre motores de curvatura. Al demostrar un modelo inédito, mostramos que los motores de curvatura pueden no estar relegados a la ciencia ficción. Esta solución elimina la necesidad de fuentes de energía exóticas, mostrando un camino más realista para el viaje interestelar. De acuerdo con el sitio de Applied Physics, el nuevo estudio llevó a la formación de un método teórico de viaje espacial que está en conformidad con la relatividad general y opera una velocidad por debajo de la velocidad de la luz constante sin requerir formas no físicas de materia. Los investigadores planean continuar investigando este método, optimizando la relación masa-velocidad y explorando maneras eficientes de acelerar el impulso sin romper las leyes de la física. El objetivo es avanzar cada vez más en la comprensión y en la aplicación práctica de las teorías de curvatura espacial, ya que el nuevo modelo cambia la conversación sobre motores de curvatura. Algo inédito hasta ahora, motores de curvatura que pueden dejar el campo de la ciencia ficción y convertirse en una realidad impresionante. Estamos presenciando un momento emocionante en el campo técnico-científico. A pesar de que aún es de naturaleza enteramente teórica, la posibilidad de motores de curvatura ya no es solo un sueño distante. Con estos avances, quién sabe si algún día podremos explorar el universo con la misma facilidad con la que viajamos entre continentes. Para más detalles sobre el estudio, use los enlaces en la descripción. Aquí va una historia que a primera vista parece increíble, pero es real. Investigadores del Centro Leverhume para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge han explorado cómo la IA puede ser utilizada para crear plataformas que permiten conversar con personas que ya han fallecido. Esto está siendo llamado la industria digital de la vida después de la muerte. Estos chatbots de IA, apodados deadbots o griefbots, recrean el lenguaje y la personalidad de individuos fallecidos usando sus huellas digitales. El estudio describe un escenario ficticio en el que un servicio denominado Menena permitió a un usuario crear una versión digital de su abuela fallecida sin su consentimiento. Inicialmente satisfecho, un nieto encontró consuelo al interactuar con el deadbot. Sin embargo, tras finalizar la prueba premium, los familiares recibieron anuncios imitando la voz y la personalidad de la abuela. Sintiendo que esto era una falta de respeto, el familiar quiso desconectar el deadbot por respecto a la memoria de la abuela, pero los proveedores del servicio no ofrecieron una manera adecuada de hacerlo, llevando a sentimientos de desagrado e indignación. El doctor Tomás Olanek, coautor del estudio, enfatiza que necesitamos protocolos de diseño para evitar el uso irrespetuoso de los deadbots. Él sugiere incluso la creación de rituales digitales para retirar estos bots de forma digna, como un funeral digital. Existen plataformas como Project December y Hereafter que recrean a los fallecidos usando IA. Algunas empresas también están surgiendo en China, donde la demanda de réplicas de IA de seres queridos fallecidos está aumentando. Empresas como Silicon Intelligence y Superbrain están ofreciendo servicios para recrear avatares digitales usando fotos, videos y grabaciones de audio, según un informe publicado por el MIT. El costo que anteriormente alcanzaba miles de dólares ahora está al alcance de muchos, costando solo unas pocas centenas de dólares, abriendo la puerta para que más personas consideren la inmortalidad digital para sus seres queridos. Como sucede con todas las nuevas tecnologías, hay cuestiones éticas y legales significativas a considerar, tales como consentimiento, responsabilidad y límites de la replicación de IA. Estos avances en IA traen tanto oportunidades como desafíos, y esta cuestión es cada vez más urgente. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta posibilidad de conversar con seres queridos fallecidos a través de la IA? ¿Impresionante o aterrador? Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Déjanos en los comentarios cuál noticia te sorprendió más y cuál fue tu favorita. En tu pantalla están apareciendo dos sugerencias de video de este canal y de nuestro otro canal, Invenciones e Innovaciones. Suscríbete para estar al tanto de las novedades y hasta la próxima.